Justo cuando la alcaldesa Bárbara Botello presumía que le iba a dejar al próximo gobierno municipal una corporación policíaca depurada y confiable, un grupo de asociaciones civiles daba a conocer un video donde supuestamente oficiales de policía dejan en libertad a malandros que fueron sorprendidos robando pieles de una tenería. Pero vayamos por partes. Esta mañana Contrapunto News le preguntó a la alcaldesa que si podría darse ya por cumplida su promesa de campaña de brindar una ciudad segura para los panzas verdes. Estamos en ese tema, la seguridad se construye también todos los días y bueno pues ha habido cambios muy importantes. Hoy esta administración dejará una corporación depurada todos los elementos ya en este momento cuentan con sus exámenes de control de confianza aprobados hay un equipamiento como hace muchos años no tenía la corporación con unidades nuevas, unidades de vanguardia un helicóptero que está en perfectas condiciones para volar por la ciudad, los 10 centros multipol tenemos más equipos de mi vecino seguro. Le insistimos que si entonces podíamos palomear como cumplirá su promesa de seguridad y respondió. Minutos después, asociaciones civiles como Ciudadanos Sartos y Congreso Nacional Ciudadano dieron a conocer un video en el que se aprecia una policía corrupta y nada confiable. En el video puede observarse como la madrugada del 27 de septiembre al menos 5 sujetos roban pieles de una tenería, luego llegan dos patrullas, una de estas con el número 327 con al menos 3 oficiales a bordo. En el video se puede ver como dos de los ladrones huyen, pero el resto se queda para hablar con un par de oficiales. Caso inmediato, los policías se retiran y los delincuentes aseguran las pieles dentro de dos vehículos, guardan las pinzas con las que rompieron candados y se van. Para Contrapunto News, información de Paco Picón, con imágenes de Omar Pereira. ¡Gracias!